Ante este Consejo Universitario, el máximo órgano de gobierno, a que la seguridad para los estudiantes, los maestros y los trabajadores de la UAP sea una prioridad en mi gobierno. Atenderemos sus sentidas demandas de seguridad, de vialidades funcionales para los diferentes campos de la institución como CU1, CU2, el área de salud y el complejo universitario. Así como los demás requerimientos que esta, nuestra universidad, le pida a nuestro gobierno, especialmente los nuevos accesos para Ciudad Universitaria 2. Juntos, podemos superar los desafíos actuales y transformar nuestra ciudad en un modelo de seguridad, innovación, justicia e igualdad.